cómo están amigos espero que todos realmente se encuentren muy bien si es así les invito que se queden con nosotros y puedan ver este tutorial que es muy interesante importante porque quizás en algún momento o quizás en este momento te esté pasando y no sabes cómo solucionarlo te encuentras preocupado no sabes qué hacer quieres llamar a un técnico pero la verdad que tú mismo lo puedes hacer desde tu casa y para eso estamos aquí para poder enseñarte a que puedas aprender cómo solucionarlo aquí en este curso de computación gratis desde cero el día de hoy te voy a enseñar a aprender más que todo qué son los controladores para qué sirven cómo funciona qué función tienen en nuestro sistema operativo aquí en la parte de abajo te estoy mostrando con mi puntero este es el puntero aquí en la parte de abajo en este circulito dice no conectado no hay conexiones disponibles ok aquí es donde se encuentra el controlador de la red o el internet puede ser un cuadradito que parece un monitor o puede ser rayitas que es el del wifi si tienes una laptop en la parte derecha te viene una equis donde nos dice no hay altavoces ni auriculares conectados además de estos también quiero enseñarte habilitar o actualizar el controlador de vídeo vamos a darle clic derecho para mostrarte que no está habilitado y por eso la pantalla no se muestra muy bien y además no tenemos la suficiente fuerza para los gráficos en algunos programas que necesitamos porque no está habilitado o no está el controlador de vídeo vamos a darle clic derecho configuración de pantalla nos vamos a dirigir en la parte de abajo donde dice configuración de pantalla avanzada damos clic controlador mostrar las propiedades del adaptador damos clic y aquí en esta ventanita pequeña acá donde dice adaptador tipo de adaptador nos dice que microsoft básico display driver no encuentra ningún controlador solamente está el básico porque nos damos cuenta que hay el básico porque la memoria dedicada se encuentra aquí el 0 megabytes nosotros tenemos una tarjeta de vídeo instalada en nuestra pc de 2 gigas por eso es que muchas veces se nos pone muy lenta la computadora y los gráficos como que lentea y no funciona muy bien vamos a cerrar estas ventanas para enseñarte cómo puedes solucionar este tipo de problemas lo único que tienes que hacer es darle aquí clic derecho en equipo administrar y ahora aquí en administración de equipos vamos a darle aquí donde dice administración de dispositivos y aquí tenemos todos los controladores esto quería enseñarte todos los controladores que se utilizan que funcionan en nuestro sistema operativo tenemos desde el adaptador de pantalla que es el del vídeo adaptadores de red que es el del internet acá tenemos hasta la idea de impresora componentes de software de almacenamiento de usb de sonido y vídeo interfaz ok todo mouse procesador todos los puertos teclado y también el del disco duro todos estos controladores que ves aquí se encargan de darle el funcionamiento de reconocer para que puedan trabajar correctamente en nuestro sistema operativo porque si tenemos por ejemplo este error del internet aquí en la parte de abajo o el del audio aunque te pongas auriculares o quieras entrar a google vamos a entrar acá a nuestro navegador para que te des cuenta vamos a entrar a youtube y nos dice sin conexión a internet no tenemos conexión a internet lo único que podemos utilizar para poder jugar aquí porque no tenemos internet eso sería lo único lo que vamos a hacer ahora es cómo habilitarlo de repente tú tienes deshabilitado estas opciones y no sabes cómo hacerlo y como este vídeo justamente para aquellas personas que no tienen conocimiento trato de hablarles despacio y muchas veces mucha gente se incomoda porque tratamos de repetir las cosas para que ustedes aprendan por eso es que aquí por ejemplo en adaptador de pantalla vamos a darle clic aquí y nos dice que el nvidia llega force tenemos una tarjeta de vídeo que está con una flechita hacia abajo eso significa que está deshabilitado si tú tuvieras un triángulo amarillo eso quiere decir que está habilitado pero que no lo reconoce no lo reconoce te recomendaría que lo desinstales el dispositivo y lo vuelvas a desinstalar es decir mira vamos a desinstalar el dispositivo para que usted lo vea desinstalar damos desinstalar y ya no tenemos el controlador de el dispositivo de pantalla es decir el de vídeo y ahora cómo hacemos para poder este encontrarlo de nuevo y pueda reconocerlo le damos aquí donde está la lupita buscar cambios de hardware damos clic y aquí va a buscar nuestro controlador vamos a darle clic de nuevo aquí está ve otros dispositivos controladora de vídeo compatible vga aquí está con el triángulo ok vamos a darle clic derecho buscar cambios de hardware y aquí ya lo queríamos es actualizar el controlador buscar controlador automáticamente pero ya automáticamente ya lo había reconocido es por eso ya aquí adaptadores de pantalla ya nos apareció nuestro nuestro controlador de vídeo aquí está esta vez la nvidia ya no tiene ni la flechita hacia abajo y tampoco nos aparece nada con el triángulo amarillo ya está totalmente activado para poder ver que ya lo tenemos nuestra tarjeta de vídeo damos clic derecho en el escritorio vamos a repetirlo clic derecho en el escritorio configuración de pantalla configuración de pantalla avanzada mostrar las propiedades de adaptador y aquí ya nos aparece en el tipo de adaptador nuestra tarjeta de vídeo y además nuestra memoria dedicada ya ya no aparece el cero sino aparece dos mil cuarenta y ocho megabytes que quiere decir dos gigas damos aceptar y ya tenemos nuestro controlador de vídeo ahora como solucionamos el internet y el audio igual nos vamos aquí a lo que es adaptador de red nos aparece con una flechita hacia abajo ahora esto es muy importante ahora esto es muy importante si tú tienes problemas también puedes utilizar un CD que ahora vienen que se llaman driver pack que reconocen todos los controladores que se necesita justamente cuando puedes formatear de instalar nuevamente el sistema operativo se necesitan ponerle los controladores porque a veces no los reconoce justamente y no tiene y tienes este problema te compras un driver pack o también puedes buscarlo de acuerdo a tu placa en el internet pero como ese internet aquí que está fallando justamente tendrías que comprarte ese CD del driver pack si tú quieres también lo puedes actualizar el controlador muchas veces lo reconoce automáticamente dicen que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo ya los ya lo tiene el problema es que está deshabilitado aquí por la flechita hacia abajo así que lo vamos a habilitar el dispositivo y ya lo tenemos habilitado totalmente habilitado y aquí en la parte de abajo todavía sigue dice aquí identificando nos tendría que aparecer ya nuestro monitor ya dice aquí acceso a internet ok ya tenemos nuestro acceso a internet vamos a hacer la prueba en google vamos a entrar a youtube y aquí tenemos ya ahora para poder ver también lo que es el audio no hay altavoces ni auriculares conectados vamos a ver aquí los controladores todos están habilitados no hay ningún problema todos están habilitados vamos a ver acá salida y vamos a ver acá salida y vamos a ver acá salida y entrada de audio todo está bien todo está correcto entonces si está correcto todo no hay necesidad de actualizar nada porque todo está activado entonces el problema sería aquí clic derecho vamos a ver acá salida y aquí nos dice sonidos y aquí en esta ventana vamos a darle donde dice reproducción y tenemos los altavoces deshabilitados vamos a activar y aquí automáticamente ya se perdió lo que era el x verdad aquí ya como te das cuenta como se sube es porque ya está activado nuestro altavoz y ahora ya podemos escuchar cualquier tipo de sonido y si es para grabar por ejemplo aquí en micrófono es donde yo estoy utilizando si yo lo deshabilito no me vas a escuchar automáticamente perdería audio por eso no lo deshabilito para poder escuchar no bueno esto en en contorno todo lo que viene a ser controladores de de drivers hoy se llaman también driver si tú quieres ver el modelo de tu placa das clic aquí donde dice windows en el teclado más r y vamos a colocar estas siglas y aquí nos tiene que aparecer nuestro modelo nuestra placa ok aquí nos tiene que aparecer nuestro modelo el fabricante es una asus aquí viene el modelo del sistema la bios la versión todo esto lo único que tendría que hacer es eso presionar aquí en el comando ejecutar de x diac para poder ver el modelo de tu placa irte el internet y buscar los controladores de internet ok bueno espero que este vídeo te haya gustado te haya servido y has aprendido algo nuevo acerca de los controladores de vídeo de red y de audio y todos los que están aquí nos vemos en un próximo vídeo chau chau